... Si la derecha tomara, la mayoría de la Asamblea Nacional, tomen nota, camaradas, tengan la seguridad absoluta, en este país se desataría un proceso de confrontación social de calle. No lo creo. No. ¿Usted cree que de verdad la gente salga a la calle si el chavismo pierde? Bueno, yo no creo que salga a la calle. Bueno, creo que pierda o gane, igualito el pueblo va a salir a la calle. Claro. Sí. Ojalá que no. Yo creo que sí. Sí, sí, son capaces de salir. Sí, aquí se pueden creer todos los sacos. No lo creo porque en realidad, bueno, ya hemos vivido tantos procesos que yo no creo que ni a alguno ni al otro les convendría que pasara esto acá, pero no entiendo. Mira, no. Porque ya la gente se ha dado cuenta. Acá lo mismo, chavistas se han dado cuenta que esto necesita un cambio. Sea fulano, fulano, eso necesita un cambio. Porque la gente quita lo que quiere es paz. Serán locos que se están de parte de él, porque de todas maneras lo único que tienen que frenar esto son las Fuerzas Armadas. Porque desconozco en estos momentos, mucho desconocemos los resultados que vaya a pasar ese día, pero yo pienso que sí puede haber violencia. Y que ellos quieren seguir ahí metido a los que siguen a ganar. Que si yo pierdo las elecciones, yo reconozco. Gané, gané, perdí, perdida. Pero no es justo, no es justo, porque ellos le piden a los otros que respeten. Si ganan ellos, entonces ellos solo, ellos tienen que respetar también. Yo no creo que sean tanto como que porque sean afectivos, sino porque son gente que están pagadas, tienen intereses propios. Puede ser porque ellos no van a sacar una derrota, porque ellos quieren ganar de toda corta. Pero es que ya la gente está en la calle, sin que él lo anuncie. Porque hay muchas amas de casa que han salido de su casa a ir a hacer cola. Imagínate que ya los hogares están prácticamente solos. Los niños a veces no tienen con quién dejarlos, se los llevan a la calle a pasar hambre, sed, sol y ya la gente está en la calle. ¡Gracias!